Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hablas sin reproches Y que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si ni la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si ni la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Quiero escuchar que me hablas sin reproches Y que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si ni la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si ni la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si ni la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si ni la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que me amas Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Dime que me amas Dime que me amas Que si ni la vida no sirve de nada Dime que me amas Que si ni la vida no sirve de nada Dime que me amas Gracias por ver el video